Donald Trump arremetió contra el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle en vísperas de la coronación del rey Carlos III que será el próximo sábado. El expresidente de Estados Unidos criticó a la pareja que siempre mostró su desencanto por la monarquía británica al afirmar que le faltaron el respeto a la reina Isabel II tras decir cosas horribles sobre la familia real. Trump señaló que no estaba de acuerdo y mucho menos respetaba lo que el hijo de la princesa Diana y de la ahora monarca Carlos III escribió en su libro de memorias. De hecho, me sorprendió que Harry fuera invitado a la coronación para ser honesto. Dijo algunas cosas terribles. El libro fue simplemente horrible, así afirmó Donald Trump.